Una canción especial para todos los papitos del mundo. Feliz día, padre, de Jesse Uribe. Escuchen con atención. Con mucho sentimiento. Es mi amigo, es mi hermano, es mi padre. Yo lo amo aunque a veces discutamos sin razón. Los dos sabemos que por dentro nos une un gran amor. El que Dios le dio a su hijo, al que nunca abandonó. Hoy te quiero dedicar estas palabras con amor. No quiero que se haga tarde para abrir mi corazón. Y decirte que eres grande, como padre lo mejor. Y yo sé que como hijo no soy la mejor versión. Feliz día, padre. Dios te bendiga en cada paso que tú des hacia adelante. Y me permites estar ahí para ayudarte. Y acompañarte en cada instante que tú estés. Gracias, viejo, por tu amor. No te vayas, por favor. Quiero darte más amor. Ojalá dures más que yo. Feliz día, padre. Que sean muchos años los que puedas regalarme. Gracias, viejo, por tu amor. No te vayas, por favor. Quiero darte más amor. Ojalá dures más que yo. Feliz día, padre. Dios te bendiga en cada paso que tú des hacia adelante. Y me permites estar ahí para ayudarte. Y acompañarte a cada instante que tú estés. Gracias, viejo, por tu amor. No te vayas, por favor. Quiero darte más amor. Ojalá dures más que yo. Feliz día, padre. Que sean muchos años los que puedas regalarme.